Mis amigos y amigas, muy buenas noches, parece que me la he pasado nada más aquí enfrente de la cámara hoy, pero es que estoy pasando por una cosa horrible ahorita, me arde cuando voy a hacer pipí, en este video no vamos a tener filtros ni vamos a tener nada de vergüenza como siempre, ya ven que me avergüenzo cuando hablo de cosas medias raras, pero pues bueno, en este video no les voy a tener filtros, disculpen mi cochinero que tengo ahí atrás porque no he podido hacer nada hoy, he andado ocupada con todo lo del negocio, he andado ocupada con todo lo de YouTube y ahora se me empalmó esto, miren, de lo que les estoy hablando es de cuando uno va al baño y empieza a sentir esa sensación como de ardor, que va y hasta ¡au! le hace cuando está orinando porque siente un ardor feo y luego se levanta de hacer pipí y sigue uno con las ganas de volver a hacer, como si tuviera, si no hubiera ido a hacer pipí uno o a orinar, se puede decir pues en vez de hacer pipí a orinar, sigue uno con esas ganas, sigue uno con esa desesperación de que quiere uno ir a orinar, va, orina uno, arde mientras está orinando uno y queda uno con dolor en la parte pegadita a su vagina de uno junto al abdomen, en la parte baja del abdomen, pues, un ardor todo el rato, un mal, un sentimiento así como de, no sé, como que está entumido, algo así se siente. Mis amigas, todas hemos pasado por eso en alguna vez en nuestra vida y les quiero dar el remedio para eso. Ahorita, ni aunque me arrastren, me meten a la oficina del doctor y menos a un hospital. Así que ahorita con lo que está pasando en el mundo del coronavirus y todo eso que está pasando, no es buen tiempo para ir a un hospital, así que hay que encontrar la manera de curarnos en casa, nosotras solitas, sin la ayuda de ir a un doctor. Yo sé que si voy al doctor ahorita me van a prescribir antibióticos y va a ser todo, pero la verdad, como les digo, solo que vaya desmayada es la única manera que me meten a la oficina del doctor o a un hospital. De ahí en más, la verdad, no, así que yo solita me voy a curar aquí en casita. Yo conozco los síntomas y luego, luego los identifico en cuanto empiezo a sentir el ardor, esa sensación de dolor bajo el abdomen y la clave, se puede decir, de que tiene uno lo que le llaman aquí en Estados Unidos un UTI o un Urinary Tract Infection o en español le dicen parece que infección de la tráquea urinaria o algo así, es que cuando orina uno, luego, luego le empieza el ardor ese. Así que mis amigas, ustedes saben que eso se debe a que entró bacteria en nuestra tráquea urinaria o por ahí, pues. Exactamente no soy doctora, pero yo les puedo garantizar que este remedio les va a curar lo que tengan. Así que mis amigas, primero tenemos que llenar a nuestro cuerpo de la bacteria buena. Acuérdense que nuestro cuerpo tiene bacteria buena y bacteria mala. Ahorita en el mío va ganando la bacteria mala, así que tengo que llenarlo de bacteria buena para que me ayude a recuperarme lo más pronto posible. A mí no me gusta todo lo que tenga que ver con leche, yogur, todo eso, el simple olor me asquea. Así que no quiero comer yogur, lo ideal sería que comiera uno un yogur natural, puro, sin azúcares. Así que, como no tengo eso, voy a usar estas cositas que son probióticos, parece que les llaman, que son tomados. Estos voy a tomar en vez de tomar el yogur, pero si ustedes pueden comer yogur y les gusta, pues adelante. Llévense sus yogures. Agarré de dos clases de el light, que viene siendo para baja en calorías, y luego del regular. Miren nada más, donde quiera miro que venden estos en las tiendas, déjense los enseño, para que vayan ustedes. Así que si no pueden comer yogur, o son como yo, que les asquea la leche, tómense estas cositas. Eso les va a ayudar a volver a crear esa bacteria buena en su cuerpo. Otra cosa, mis amigas, corten el azúcar, corten el pan, porque el pan se convierte en azúcares. Así que no queremos cualquier bacteria en nuestro cuerpo se alimenta de las azúcares. Así que no queremos azúcar, ¿eh? Agárrense una cosotota de jugo, ay, jugo de arándano. Miren, yo compro esta marca, y que tiene que ser que diga que no tiene azúcar incluida. O que no tiene pues azúcar, sin azúcar. Acuérdense, muy clave, clave, clave eso. No tiene que tener azúcar. Tomen esto, un vasito, dos vasitos por día. Ya, si ustedes gustan un poquito más, a mí me encanta esta cosa, así que yo me puedo tomar todo el galón en un día. Otra cosa, mis amiguitas, que garantizado que les va a funcionar, tostense arroz. Ya que esté una vez tostadito el arroz, bien, bien tostadito, que se note que haya cambiado el color luego, luego a cafecito. Agárrenlo, muélanlo en la licuadora, y échenlo en una jarra con agua. El arroz tostado, era nada más media taza de arroz tostado. Y se van a tomar esa agüita rica. Cada vez que vayan a querer tomar agua regular, pueden tomar agua regular también, pero intenten tomar esto durante el día. Y eso, eso les va a ayudar bastante. Como les digo, ahorita no estamos para andar yendo a hospitales, no estamos para andar yendo a clínicas. Así que solitas en nuestra casita nos tenemos que curar de alguna forma o de otra. Y esto les garantizo que les va a quitar esa inspección o ese malestar que sienten ahorita. Hace ratito les hice un video y estaba bien distraída en el video y es por eso. Siento el malestar ese, me siento incómoda. Así que de una vez, ya que estoy pasando por esto, pues quería, como quien dice, informarlas a ustedes, por si ustedes no saben, sepan cómo curarse su infección de la tráquea urinaria o como le llamen. Esto del arroz que les digo con agua, arroz tostado en agua, mi mamá siempre nos lo hacía de chiquillas cuando de repente nos daba ese... Ella, ella le llama mal de orín, pero es exactamente lo mismo, el ardor, las ganas de ir a hacer pipí todo el rato a orinar, todo eso. Es exactamente la misma cosa y como les digo, yo misma me lo he curado aquí en la casa. Así que a tomarse su agüita de arroz, mis amigas, y disculpen que hace rato estaba bien distraída, pero es que como mujeres... También a los hombres les pega esto. Así que es bueno el saber nuestros propios remedios caseros para curarnos y para pasárselos a nuestros hijos, porque más adelante nuestros hijos van a ocupar de un remedio así, especialmente en momentos como los que estamos viviendo ahorita. Que no nos conviene ir a un doctor, no nos conviene ir a un hospital, es preferible curarnos en casita. Y 100% natural, no les va a costar nada porque arroz todas tenemos en la casa, lo podemos tostar, agua todas tenemos en la casa. Estas dos cositas sí las compré, pero como les digo, fueron como que a lo más 5 dólares por este galonzote. Y no me lo voy a terminar todo para cuando ya me vaya a ver aliviado. Y cada uno de estas cositas me costó 3 dólares. Así que súper barato, todo natural, no les cuesta nada, nada más es de levantarse del sofá 1 y ponerse a hacer su remedio. Así que mis amigas, vamos a tomar nuestro remedito. Bueno, pues ya, se acabó mis amigas, si estaban aquí nada más para mirar la receta o el remedio, y eso es lo que es, fácil de hacerse, ahora sí, ya se pueden ir. Ya se pueden ir, porque la vez pasada me fui, ahorita me fui directito al remedio, porque la vez pasada que les he hecho videos de cómo hacer remedios o de cositas así, siempre se me va a la boca con la plática, la plática, la plática, y ustedes saben que no podemos hacer eso. La gente muchas veces nada más viene de oír los remedios y se quieren ir inmediatamente. Es que andamos desesperados en ese ratito por saber cómo curarnos. Así que sí, le aprietan el botón y miran un remedio de una persona que está hablando media hora antes de darles el remedio, y muchas personas se enojan y no les gusta el video, pues le dan muchos deditos para abajo uno. Pero por eso les digo, inmediatamente, derechito al video nos fuimos y luego ya. Es lo que sigue. Gracias mis amigas por estar aquí conmigo. Ya me voy, porque la verdad estoy incómoda todo este rato. Las miro hasta la próxima. Gracias por haberme acompañado. Adiós. Adiós. Adiós.